¿Qué onda, güeros? En este episodio verán la conspiración para que Toño se convierta en el nuevo alcalde. Ya me postulé y mandé la solicitud para alcalde, güey. ¿Te vas a presentar por alcalde? Sí, soy el único candidato por ahora. Pues vas a tener más actividades, eso sí. Pero para asegurar la candidatura, haremos negocios con la guardia. Siendo el único candidato, yo lo veo. No mames, en nuestra casa está la mayoría del pueblo. Los votos están seguros. Perfecto. Yo, lo bueno es que sabe, Colder, que si llego a la alcaldía, la parte jurídica está respaldada. Ya la parte militar se acercaron a ustedes, güey. Déjanos algo de trabajo también, ¿no? Claro, güey. No, no, no. La parte militar, los arrestos y esas mamadas. Ya por ahí, y los porrazos. Bueno, para los porrazos... Se me ha ocurrido una cosa que ya te voy a proponer en algún momento, Toño. Va, sí va, sí va. Pues escucha, lo que te iba a proponer, Toño. No, mande, mande. ¿Y si nos salíamos para llevar este asentamiento? No, güey. No podemos, perro. ¿Tú estás claro que desde el primer día te dije...? Pues podrían disfrazar esa fachada. Nadie quiere que sea la otra mujer, ¿no? Ah, güey. Esa mamada no me cuadra, perro. No, no, no. Va, voy a apagar la radio ya. A ver, a mí me preocupa algo que ella trató indiscriminadamente a todos los que hemos venido aquí. Prácticamente somos unos forasteros para ella. Así que... ¿Qué seguridad nos da eso de que nos va a tratar bien a todos? A mí me ha acusado de robo 3S, güey, sin conocerme. ¿De qué estamos hablando? Yo no la he visto, la verdad. Postulación. Yo os digo porque yo la conocí el día que llegamos, el día de las votaciones y ninguno más. Entonces, mi tía es... A mí los de mi compañía me van a votar a mí, por razones más que obvias. Claro. Aquí tienes el voto, güey. Te dije... Todos fusilan. Yo... Entonces, juntémonos. Tú tienes los votos de los tuyos, yo los votos de los míos. Entonces, si nos juntamos, llegaré... Vamos a seguir claramente nosotros. Y va a ser más fácil para ti. O sea, para cualquier decisión que se tenga que tomar, literalmente es una ayuda. Eso. Sí, claro, como te dije, güey, aquí nos encargamos la parte jurídica. Tú la parte militar. Me encanta cómo hablas. Solo hay un problema. Hay una cosa importante que discutir. ¿Qué opinan del comunismo? ¿Lo dudas? ¿Tienes algún problema con el comunismo? Coméntame. ¿Son comunistas o no son comunistas? Coméntame, ¿qué problema tienes? Ay, no va a ver. Hombre, aquí practicamos el comunismo. Siempre pongo aquí. Si no es comunista, no sirve. Yo me pongo de este lado. No mames, hasta el cuchillo, lo tengo chiquito. ¿Comunismo bien o mal? Me encargo yo la rabia. No mames. La tiene chiquita. Ya, ya. No, ahora estuvimos. Yo la tengo grande. Así la atendé. Mira, mira. Mira, escucho. Ah, hombre, hombre, hombre. Pues perfecto, me encanta esta alianza. ¿Por qué todo el mundo tiene cuchillo más grande que yo? Ay, qué perra, la tienes más grande que esa. Yo la tengo finita pero larga. Mira, mira. Mira, mira. Ya tiene el, ya tiene el cuchillo. Sí, bueno, como te decía, los votos de este lado de aquí, tú sabes, estás claro que te respaldamos, perra. Algo escuchado. Vi que había algunos que estaban tras de ella, no sé por qué. No sé. ¿Qué? Bueno. Sí, querían votar. Sí, porque ellos. Porque en tiempos de trincera. No mames. Solo hay pocas mujeres en asentamiento. Sí, no mames. Por ejemplo, ¿no habéis visto que hay una señora que tiene 87 años y la gente va detrás de ellas? No mames. ¿En serio? Hombre, en tiempos de guerra. Guau. Sí, en tiempos de guerra. No mames, eso sí, tenerle ganas a la vida. Sí, sí, hay una mujer que se ha intentado unir a lo que es la compañía. Tiene 87 años y he visto más de uno que va detrás de ella. Le gusta. ¿Sabes dónde era? Quizás, oye, un portazo de adentro. La casa de Picosquina, aquí entre el medio, así. ¿Así? Así. Picosquina. Doñito, doñito. ¿De qué, de qué, de qué? Me perdí. Esas cosas solo las conoces tú. Te conseguí todo. Ay, ay, ay. Pero bueno. Está bien. Ahora que enseñar lo que es un Picosquina a la gente. Gracias, perro. Ahora sí se ve. Ya que tú sabes que se está. ¿Todo lo que te digo? Ahora sí, la tengo más grande, güey. Con nosotros cuenta con varias ramas en varias cosas. Nosotros podemos cubrir alimento, también armamento, herrería, mecánica, electricidad. Tenemos todo el área cubierta. Ahora, es que es lo que te digo. Me di cuenta el otro día en la reunión que tuvimos, aquí en el centro comercial, que la gente es mucho, quiero hacer esto, pero nadie se tira. Me di cuenta que tuve que ponerme yo ahí y empezar a hablar, porque si no, no llegamos a ningún lado. ¿La consejera? ¿La consejera? Yo lo que dije. Y eso es lo que dije. Y esa es mi lógica. A mí no me va a mandar una señora que no conozco nada, y menos a mis tropas. Sí, no mames. Hasta nosotros hemos estado más tiempo con los guardias. Han mitigado mucho su imagen, ¿eh? Hablan de que la compañía Epsilon nunca se... Así que, ¿los quieren comandar así sin más? ¿Va? ¿Con qué derecho? Bueno, que pueden decir lo que quieran. Bueno, para mí al final siguen siendo lo que son. Un tech lusos. ¿Un tech? ¿Es verdad? Es que, no mames, wey. Es que hay manera. Yo siempre lo he dicho. Aunque no digamos que seamos los mejores amigos. Ustedes hacen su chamba, nosotros la nuestra y todo se logra. Porque, ay, que esto es muy fácil. ¿Cómo quieres liderar a la gente cuando vives en un castillo apartado de todo el mundo? ¿Qué coño es eso? Es verdad, wey. Ah, no mames. Aquí se la pasa a la gente, wey. Imagínate. Ay, una posibilidad. Por eso te digo. Y no me van a decir que es un castillo, wey. Parece un putin' club. A ver, ¿qué la intención es de re que fuera un castillo? Estás diciendo que construyo mal. Hombre, pero bien que usas la habitación que te hice. Oye, sí, está bonita. A ver, pero es lo que te digo. Esa gente solo aparece para cuando pueden intentar coger poder. Cuando no, van a estar afuera. Eso sí, ¿verdad? Ahorita creo que se fueron, ¿no? Se fueron nuevamente. Sí. Y después yo estoy como un pendejo con un bolsito dando abrigos y pescado. Yo los vi salir como dos veces ya. Ya estás haciendo más que ellos. Los pescados y los abrigos ya estás haciendo más. Por la comunidad que ellos en el poder. Sí, yo incluso traté de armar a cada nuevo que llega al punto, ¿eh? He tratado de ayudarlos lo más que pueda, guiándalos dando información que hacer, cómo hacerlo, dónde guiarse. Sí, le dimos unos batecitos mejorados a unos güeyes que estaban llegando. Bueno, mami, el bate normal no va a durar mucho. La chicha está muy buena, la verdad, ¿eh? Incluso mejor que el bate. Sí. Ya, ese va a estar buenísimo, ¿no jodas? Sí, le dimos varios de esos. Incluso mejor que esta katana que tengo. Yo uso es este, güey, porque me gusta el pling, cuando suena pling. Cuidado, no me vayas a dar una en la cabeza, vieja. Aquí, la güera. Entonces estamos todos de acuerdo. Afirmativo. De este lado de la frontera. Sabe que tiene apoyo. Claro, ¿cuántos seríamos entonces? ¿Llegaremos a los votos suficientes? ¡Uh, güey! Te sobra. Güey, lo que pasa es que tú no te vas a dar. Aquí tienes como cuatro, ¿no? ¿Sabes cuántos? Somos once, güey. Aquí, en el pueblo. ¿Y esos qué son? ¿Serán seis? ¿Seis o cinco? Sí. Más fácil. Once aquí. Doce que somos en la compañía. La pregunta es cómo será la cuestión de los votos. Si será ánimo, si será en un solo lugar. Si se dividen simplemente los votos, eso va a ser un problema, ¿no? O simplemente el que gane, al fin y al cabo, vamos a estar precisamente unidos. Contra esa alimaña, entre comillas. Ah, yo creo que el día de las votaciones nos presentamos. En conjunto, y ya está. Y si no, como en el viejo mundo. Cuando un partido ganaba, pero no tenía los fin de ese caño, buscaba el apoyo del segundo con más cañas. Y ya está. Sí, nada, ya la tenemos segura. O tomamos por la fuerza el asentamiento, también lo digo yo. Bueno, poder, por eso te digo, de este lado está el jurídico ahí, aquí al frente tenemos. Cubierto, cariño. Cubierto. Bueno, también echamos plomo ahora al TS, si se te acaban las tropas, aquí hay. A lo que ha dicho Mitrix, eso se puede hacer en cualquier momento, pero mucho, mucho recurso. Ya, ya. No, ni tanto, si se juega bien, solo habrá que acabar con uno o dos y los demás se cagan. Muchos recursos hay que manejar a eso y coordinarlos bien. Así que no, vamos a dejar la idea de lado. Porque a ver, lo que, aquí estoy mirando en el mapa, lo que es el asentamiento ese de la islita, no es muy grande, no puede vivir mucha gente ahí. Eso sí, eso sí. Bueno. Yo lo que les he visto cuando les he visto oírse a cualquier rato, no eran muchos, eh. Sí. Aunque te digo algo, como te digo, se mata a uno o dos y los demás lo van a pensar mucho. Sí, 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 de acuerdo. Más que todo, a cualquier líder. Ahí tienes razón. De este lado, como te digo, no es que somos guerrilleros ni grandes guerreros, pero hay respaldo de la banda. Yo soy un simple carpintero. No mames, perro, te vi como matarte. No, no, eso nunca pasó. Cállate, pendejo. Nunca descubrieron nada. O sea, que el juez nunca pudo decir nada. Deberían ver cómo nos hemos enfrentado a lugares peligrosos de esas cosas. Y lo que te vas a hacer. Hombre, mírenlo al labiteño con dos lanzas ahí. Sí, bueno, me voy a dar cuenta que son las 4 de la mañana, Zulu. Y mañana es Zulu el que tengo que hacer cosas. Miedo. Estamos pendientes, entonces, Colder, de lo que hablamos, ¿vale? Sí, no te preocupes. Cualquier cosa... Cualquier cosa, eso. Estamos aquí. O sea, si no está él, están los otros dos. Va, va, va. Perfecto. Un placer, chicos. Cuídense, chuchunse, cambarrados. Nos vemos a la próxima. Nos vemos, compitas. No mames, poder mirar. No, 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 no. Y tenemos a la milicia de nuestro lado. Ahora, no se confíen, tengan cuidado. A ver, ¿y si ellos nos estorban a nosotros? Sí, pero no creo, güey. Si son listos, necesitan gente al final, porque si no... Voy a hacer una alianza buena, ¿eh? Saben que por aquí hay tecnología y trabajo. Ellos son más power que otra cosa. Ah, comida. Ah, hay comida. Power. Ahí le dejen estos palitos. Power.